Ale, mientras van entrando agentes, compartís vos, ¿verdad? En principio pantalla, y yo te aviso para el momento del video Ok ¿Se ve? ¿Se ve? ¿A quién le preguntás Ale? Si se está viendo ahora, si estás compartiendo No, de momento no se ve la pantalla compartida Bueno, vamos a seguir probando Buenas tardes a quienes van llegando Hola, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes Hola Leo Compañero del equipo Ahí sí se ve Ahí se está viendo La puedo poner como presentación Buenas tardes Ahí está Ahí se ve, ¿verdad? Bye Allá Bye Bueno, no sé, ¿quieren que arranquemos? Yo creo que sí, ¿no? Podemos empezar. Bueno, arrancamos entonces. Mi nombre es Diego Rosenberg y en nombre de la UNIPE les quiero dar la bienvenida a todos y el agradecimiento por participar en esta que nosotros denominamos Semana UNIPE Virtual. Ya es la cuarta edición de este tipo de actividades. La hacemos dos veces por año, en febrero y en agosto. En esta oportunidad tenemos un programa con más de 100 actividades, más de 300 expositores. Ya se han inscrito 15.000 personas. Para nosotros es un esfuerzo muy grande, pero con mucha gratitud. Es una actividad que por ser virtual no es efímera, porque después queda todo grabado en el repositorio y los canales de YouTube de la universidad. Y en esta oportunidad nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Una de ellas es en conjunto con los distintos gremios que forman parte del mundo educativo. Y viene, les decía que en esta oportunidad es una actividad en conjunto con UTE, con la Unión de Trabajadores de la Educación. Y nos acompañan Alejandra Caputo, Claudio Basanici, que son docentes y miembros de UTE, especializados en ESI. Y vienen a hablarnos de las nuevas masculinidades en la escuela, que es un tema de muchísima actualidad, de muchísima agenda, muy pertinente para lo que es el mundo de las aulas. Y los dejo con ellos, que seguro lo que les van a decir es mucho más interesante que lo que tengan para aportar yo. Así que muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio dentro de la UNIPE para compartir algunos conceptos y algunas herramientas para pensar la temática de las nuevas masculinidades en la escuela. Bueno, como nos presentó Diego, mi nombre es Claudio Basanici. Yo soy médico especializado en educación y promoción de salud y también con una diplomatura en ESI. Y comenzamos a trabajar en una de las líneas dentro del equipo ESI con la temática de masculinidades. No sé, Ale, si te querés presentar. Bueno, ¿qué tal? Alejandra Caputo. Soy profe del CFP hace muchos años, soy maestra también hace muchos años y licenciada en Artes. Y bueno, estamos muy contentes de estar en este espacio tan necesario. Así que carguemos que el tiempo es cortito. Bueno, en principio, para quienes ya van llegando y van a ver que lo vamos a repetir en los primeros minutos de la presentación, van a ver que ahí en el chat hay una serie de consignas. A las cuales ya les vamos invitando a entrar, a participar. Ahora lo vamos a ir desglosando en la medida que pasamos las primeras presentaciones. Pero bueno, las consignas están ahí abiertas, van a ver que son muy intuitivas y son sencillas. Pero van a ser una dinámica participativa y colaborativa para ir trabajando sobre el tema. Así que, simplemente para que sepan que están ahí en el chat. Y bueno, ahora les vamos a ir contando, les vamos a ir mostrando de qué se trata. Y sobre eso vamos a trabajar. Bueno, en principio queremos compartirles un esquema general del encuentro. Tenemos mucho contenido que vamos a tratar de hacerlo lo más claro y lo más expeditivo posible. Pero bueno, para hablar de la temática de masculinidades hay que pasar por algunas nociones básicas de la perspectiva de género y la socialización de género. Entonces tenemos que hacer un breve reconto por esas áreas. Bien, en principio va a haber una presentación muy breve y un encuadre. Y dentro de ese encuadre, la idea es tomar y reflexionar sobre algunos esquemas iniciales, algunos conceptos iniciales de la perspectiva y de la socialización de género. Después poder abordar de qué hablamos cuando hablamos de la masculinidad. Y luego poder empezar a trabajar en cómo incluye esto en las trayectorias infantiles y desde dónde podemos acompañar como docentes. Por último, vamos a retomar un poco la temática de las masculinidades en la línea de las puertas de entrada de la ESI. A fin de que lo podamos también ir pensando en el quehacer diario. Bueno, Ale, si querés pasar la próxima. Bien, en principio, muy brevemente, para contar algunos antecedentes teóricos de esta temática, ubicamos como algunos de los antecedentes los estudios que se empiezan a hacer sobre la temática de género, gestando los estudios de la mujer, allá por los años 1970, la década de 1970, los estudios de género en el 80, y después en la década del 90 empiezan a aparecer los llamados estudios del hombre que comienzan a preguntarse por la socialización en los varones, en quienes se identifican como varones. Ahí aparecen algunos referentes, más de la literatura anglosajona, donde se destaca Connell, Bourdieu, y dentro de Latinoamérica, otros como Fuller, Valdez o Lavarría. Y particularmente en Argentina, y en este último tiempo, hay un fuerte impulso de instituciones trabajando sobre las masculinidades y el cambio social, donde podemos adquirir a Fabri, a Jones, a Keodi, a De Stefano, como algunos de los referentes que están motorizando esta temática actualmente. Nosotros, la vinculación con ESI, digamos, es múltiple, pero fundamentalmente ponemos un par de conceptos para ir anclándolo, tiene que ver con poder analizar y problematizar el rol de la escuela en la socialización de los varones. Que como vamos a ver ahora, culturalmente y tradicionalmente, son tipos de socializaciones diferenciadas por género. Entonces, tomando alguno de los aportes de estos autores, vamos a trabajar un poco sobre el rol de la escuela en ESI. Y una de las cosas que se aportan desde estos marcos teóricos, es que los mandatos de la masculinidad y la violencia de género, poseen una misma raíz. Es por eso que cuando lo trabajamos en torno a la ESI, lo pensamos desde la misma raíz que previene la violencia, la discriminación, las desigualdades entre las distintas personas e identidades sexuales. Por último, comentar que desde UTE, en el último tiempo, a lo que ya habíamos comentado, se comienza a trabajar en un área específica de masculinidad. Pasamos a... Sí, hay un micrófono encendido. No sé si alguien se da cuenta que... Sí, les pedimos a todos si pueden silenciar sus micrófonos, después vamos a abrir el micrófono, pero así es más fácil. Bien, acá vamos entonces a quienes se van sumando recién, contamos nuevamente, hay una propuesta participativa para ir trabajando con una aplicación que se llama Mentimeter, que como lo veíamos ahí en la diapositiva, son esos links que ustedes van a ver en el chat, están pegados. Hay cuatro mensajes diferentes y después hay uno en el que están todos juntos, son cuatro consignas muy sencillas, a las que les invitamos a acceder. Les invitamos a acceder a esos links, y lo que van a encontrar, por ejemplo, en el link 1, cuando abren el link 1, van a encontrar esta consigna para completar. Situaciones o frases cotidianas que ustedes asocien con alguna problemática de las masculinidades en su ámbito escolar. Nosotros acá pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo la frase, la consabida frase, los varones no lloran, que sigue circulando muchas veces, o para pensar en alguna problemática del cotidiano, que se den insultos entre compañeros de diferentes cursos. Bueno, que ustedes puedan poner alguna problemática que ustedes sienten que se asocia a la temática de las masculinidades. Simplemente la escriben, ahí en el campo, que está abierto para completar, y la comparten, ponen enviar, y a nosotros nos va a ir llegando en un mismo panel que después vamos a compartir. Dale, pasamos a la que sigue. Como segunda consigna, como la van a ver, consigna participativa 2, dice características personales tradicionalmente valoradas en los varones. Y acá pusimos algunos ejemplos que podrían ser. El poder, la fuerza, la valentía, la decisión, la conquista. Simplemente palabras sueltas, no hace falta un mínimo de palabras, ni un máximo, simplemente ponen las que se le vengan a la mente. Y con eso seguiremos trabajando también. Pasamos a la que sigue, que es la consigna participativa 3, que serían elementos de una trayectoria vital tradicionalmente masculina. Sabemos que esto está cambiando, por suerte, con el paso del tiempo, pero hay ciertos cánones, hay cierta tradición de cuáles son los juegos infantiles para un varón, cuáles son los estudios que se esperaban, muchas veces se siguen esperando para un varón, cuáles son los trabajos, los espacios laborales, qué roles en el ámbito público se esperan, de la coordinación, acá pusimos algunos, y qué roles en el ámbito privado. Entonces pusimos el rol de jefatura, como juegos pueden ser los autos, como estudio, como trabajo, astronauta, abogado, dentro del ámbito privado, una autoridad, la crianza, bueno, distintos elementos así sueltos que hablen de una trayectoria vital tradicionalmente masculina. Y lo mismo, por último, la cocina 4, es lo mismo en el caso de las tradiciones, las trayectorias tradicionalmente femeninas, qué juegos infantiles, qué estudios, qué trabajos se esperaban. Entonces acá aparece orden, cocina, limpieza, suavidad, la secretaria como uno de los espacios, jugar a la mamá, como los juegos, en el espacio público, la buena presencia. Bueno, que cada una, cada quien, cada una pueda ir completa. Cualquier cosa, si tienen un problema en acceder al link o algo de eso, nos van contando para así lo podemos ir viendo. Estás muteada, Ale. Estoy muteada, sí, me acabo de dar cuenta. Bueno, y te pido, Claudio, si podés compartir vos la pantalla. Bueno, dale. Bueno, vamos a ir pensando un poquito por dónde vamos, ¿no?, en esta propuesta. Que la vamos a ir recorriendo, ¿no? En esta primera parte queremos darle un encuadre de las generalidades, ¿no? Desde la ESI. Y para eso, lo primero que proponemos es pensar en la perspectiva de género y diversidad, ¿no? Esto que es uno de los ejes estructurantes de la ESI que dan cuenta de la integralidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque este enfoque crítico de género es la mirada que nos permite problematizar cómo llegamos a ser varones o mujeres y por qué existen ciertos mandatos de cómo tenemos que ser varones o mujeres y de qué modo estos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestros derechos, ¿sí? El género, si bien no nos vamos a poner a a discurrir sobre género específicamente, pero sin nombrar el género como dispositivo de poder, ¿no? Como un guión para la socialización de mujeres y de varones. Y la masculinidad es una dimensión de este dispositivo de género destinada particularmente a la educación de los varones en ciertos mandatos y en ciertas prácticas, ¿sí? Y aquí viene la masculinidad y ¿qué es la masculinidad? Bueno, vamos a intentar recorrer esto. De entrada, les decimos que es un concepto bastante difícil de definir. Es más fácil decir lo que no es la masculinidad, como pasa muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué no es? No es un hecho biológico, no tiene que ver con los genitales con los que nacimos. No es la manifestación de una esencia interior, no tiene que ver con un alma ni con la energía, no es un conjunto de tips para el grupo de varones, no es un conjunto de atributos que se tienen, ¿no? Todo esto es lo que no es. ¿Y qué podemos pensar que sí es? Bueno, algo de lo que es es que es un concepto relacional, al igual que el género, ¿no? Tiene que ver con lo vincular. Y a diferencia del género, es un concepto bastante nuevo, bastante moderno, ¿no? que no existen todas las culturas y como concepto en sí mismo no es estático, de hecho, está en constante construcción, en constante cambio, ¿sí? Es histórico, ¿sí? No es atemporal. Esto como para decir grandes cosas en relación con la masculinidad. Y fíjense que nosotros cuando hablamos, cuando arrancamos, el título de la presentación dice masculinidades, en plural, ¿no? Bueno, porque es una manera de dar cuenta de la diversidad de formas que hay de ser varones e incluso de la diversidad de identidades masculinas, sean varones o no, ¿no? Ahora, también es necesario que nombremos la masculinidad en singular, la masculinidad como dispositivo, ¿no? La masculinidad como mandato, como conjunto de normas, de prácticas, de discursos, ¿no? Que son asumidas por los varones y cuando yo digo varones, si yo acá podría repreguntarles, ¿no? Que es lo que primero se les viene cuando nombro la palabra varones, me animo a decir que la mayoría ubicaría hombres cisgénero y heterosexuales, ¿no? Que son lo que normalmente y habitualmente entendemos por varones, que son además los que detentan una posición privilegiada respecto a otras identidades. Entonces, también vamos a pensar la masculinidad en singular. Y esto... No sé qué toca. Hay alguien que prendió el micrófono, me parece. Bien. Y como problemática social y vincular, es importante mirar desde el enfoque de género, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es el que nos permite ver qué hay en lo vincular, qué significado y qué consecuencias tienen estas simples diferencias que generalmente cuando las pensamos y las reflexionamos desde la perspectiva de género, encontramos que son relaciones de desigualdad y que como tales no son así. Podemos decir que están así, pero que son viables de ser cambiadas y que es nuestra responsabilidad, como acá los nombro como agentes del Estado, ¿no? E-docentes, es nuestra responsabilidad contribuir a transformarlas y un poco es lo que vamos a recorrer con otras herramientas de la ESI, ¿no? Y parte de esta responsabilidad nos lleva a preguntarnos sobre los roles de acompañamiento, ¿no? A las trayectorias, a la diversidad de trayectorias y a la diversidad de modos de acompañarlas. Y si bien acá también hay mucho para decir y repito que todo esto lo vamos a ir deshojando como si fuera una cebolla, pero para decir algo muy general, no se trata de condenar o de reprimir las expresiones de los mandatos que habitualmente circulan en las instituciones y en la sociedad y que podemos pensar que casi todas las personas en algún momento las expresamos o lo hemos hecho, ¿no? Entonces, para el acompañamiento proponemos pensarlo desde desarmar lógicas, desde encuadrarlo en el enfoque de derechos y qué significa eso, desde problematizar la raíz, no desde juzgar, no desde levantar el dedo, ¿sí? o reprimir. Y para esto, para realmente poder recorrerlo de este modo, los marcos teóricos son claves para el abordaje, que es un poco lo que decía Claudio cuando comenzamos, ¿no? Es parte dentro de también una batería de, digamos, de un marco legislativo, lo que nos respalda y lo que nos da un encuadre de el cómo, del modo, ¿no? Bueno, y si vamos a la otra diapo, Claudio, podemos pensar un poquito más desde dónde partimos, ¿no? Y para esto vamos, vamos a intentar compartirlas, a ver si hay participaciones en las primeras consignas, ¿sí? Bien, ¿cómo le fue con las consignas? No sé, Claudio, si vos tenés ahí para entrar al link y mostrarlo, sí, ahí estoy viendo. Sí, ahí estamos accediendo, entonces vamos a mostrar inicialmente estos elementos de una trayectoria vital tradicionalmente femenina, ¿sí? Comenzamos, ahí lo vamos a agrandar para que se puedan ver mejor. Estos son parte de lo que fueron completando distintos accediendo al link. Sensibilidad, voy a elegir, ¿no? Cuando pensamos en la trayectoria tradicionalmente femenina, sensibilidad, suavidad, jugar a la mamá, enfermería, familia, cuidado, gran palabra, muñecas, hogar, juego de cuidados, buena presencia, secretaria, orden, cocina, limpieza, en ese orden además, docencia, maternidad, ama de casa, hogar, muñecas, ¿sí? Bien, y esto se puede seguir completando, ¿no? Estás silenciado, Claudio. Me olvido de desmutearme. Vamos a compartir ahora las tradiciones en las trayectorias tradicionalmente masculinas. Ahí lo compartimos. Bien, y fíjense cómo ya la primera palabra que leo cambia, ¿no? Juegos con armas, fútbol, política, autos, astronautas, juegos de guerras, ciencias duras, construcción, deportes, conducción, sindicalismo, cargos de dirección, empresa, autoridad en la crianza, liderazgo. Fíjense que haciendo una comparación muy rápida y muy simple, primero no aparecen las mismas palabras, ¿sí? Y si en algunas áreas vemos que aparecen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con crianza y demás, acá aparece desde la autoridad. En la tradición anterior, en la femenina, aparecía la maternidad, el cuidado, la suavidad, ¿sí? Bien. Y volvemos entonces a la recención. Bien. Bueno. Las otras dos por ahora no las mostramos. Bien. Y esto nos da pie para pensar esto. ¿Desde dónde partimos? ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a pensar a partir de lo que compartieron un poco esto de las trayectorias tradicionales por nombrar las hegemónicas, ¿no? Para mujeres y para hombres. Y por encuadrarlo, nombramos estos cuatro áreas, estos cuatro ejes, ¿no? Fíjense, las desigualdades de expectativas sociales que apareció en los ejemplos, ¿no? Lo que es trayectorias de liderazgo, apareció exactamente la palabra el liderazgo, versus las trayectorias de cuidado, apareció la palabra de cuidado. y ya podemos ubicar qué para quién, ¿no? Hay una publicidad de ONU, de la parte de ONU de las mujeres, que habla, ¿no? Y cuenta cómo, da ejemplos de cómo mientras las mujeres cuidamos a los hijes, a las hijes, los hombres cuidan el trabajo. cómo mientras nosotras cuidamos a nuestros hermanitos, los hermanos, varones, cuidan sus calificaciones, a sus amigos, cómo mientras los hombres ganan un ascenso, las mujeres pierden oportunidades. Y así sigue, ¿no? ¿Y por qué traemos esto? Porque las mujeres en Argentina, y esto es a nivel internacional, seguimos siendo las responsables de cuidar a los demás. Y esto es a costo de descuidar nuestras oportunidades. Y esta palabrita cuidado es un derecho y como tal debe garantizarse, pero debe distribuirse, reorganizarse, y el Estado también es responsable. ¿Por qué? Porque genera desigualdades, ¿sí? En oportunidades y en accesos. Y vamos a esto, a las desigualdades en las oportunidades en el acceso diferencial a la educación, en la disparidad salarial o de contratación. No es nuevo nombrar que por el mismo trabajo el 30%, o sea, las mujeres cobran un 30% menos, ¿sí? O sea, la distribución social de las tareas y la división en el trabajo pareciera, ¿sí? Uno lo observa que está distribuido según lo que se entiende del sexo biológico. Entonces, para los hombres está la parte productiva y el espacio público, como veíamos en los ejemplos, y para las mujeres está el espacio privado y el trabajo de reproducción. Y esta asignación es una construcción social que está interiorizada a tal grado que se considera como natural, ¿no? Como tradicional, ¿sí? Y termina denotando en supuestas capacidades de hombres y de mujeres, ¿sí? Y eso también viene en los roles que se le otorgan y en la valoración social que se le da a esos roles, ¿no? Y esto es desde muy chiquititos, muy chiquititas, muy chiquitites, estos roles diferenciales aprendidos, que se expresan en actitudes y acciones cotidianas, que podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? De la posibilidad y la libertad para moverse, para expresarse, para acceder a ciertos juegos, ¿sí? A ciertas propuestas, ¿sí? Por poner un ejemplo muy cercano y cotidiano, ¿no? No es la misma la libertad y las decisiones que puede tomar un varón, entendiendo, un varón cis, género, ¿no? Y heterosexual, al andar por la calle a cualquier hora y una mujer, de la edad que sea, ¿sí? Y esto nos invita a pensar por esta otra área a la que se relaciona, que son estas prácticas vinculares y naturalizadas, en donde podemos traer ejemplos de violencias, sexismos, abuso de poder, en donde las mujeres, ¿sí? Y las disidencias somos las que estamos fuertemente expuestas y las que nos astraviesan, ¿por qué? Porque responden a algo estructural de la sociedad que ahora vamos a ir recorriendo, no se asusten que todo esto lo vamos a intentar profundizar, pero como es parte estructurante de la sociedad y como nombrábamos recién demuestra estas desigualdades cotidianas, somos nosotras y nosotres quienes las vivimos en carne propia a diario, ¿sí? Bueno, un poco esto a grandes rasgos es lo que vamos a estar recorriendo y andando, ¿sí? Entonces, Claudio, si querés que compartamos las otras dos, las retomamos quizás un poquito más adelante cuando vamos a trabajar sobre las puertas de la ESI y avanzamos ahora hacia el poder pensar qué es la masculinidad, ¿no? Como dijo Alejandra, encuadramos desde donde, desde lo que, dale, ¿Ale estás por decir algo? Sí, que quiero compartir algo que está en el chat para que no quede suelto. Irene dice, como ejemplo, cuidados de infancias y adultos mayores asociadas además a profesiones de cuidados. Es importante esto, ¿no? Porque generalmente las infancias están a cargo de las mujeres y las mujeres para cuidar infancias, la propia u otras, tenemos que dejar a nuestros hijes con otras mujeres que también tienen que entrar en la cadena que dejan a sus hijes con otras mujeres, ¿no? Y esto es cuando hablamos de una desigualdad estructural que nos atraviesa como mujeres y comparte también lo de varón, médico, mujer, bueno, acá me queda un poco enfermería, varón, profesor, maestra, ahí va, va diciendo para varón es médico, para mujer enfermería, ahí entendí, nada, para compartir lo que aparece en el chat, gracias Irene. Bien, buenísimo, sí, bueno, en definitiva lo que estamos introduciendo en esta parte, en estos conceptos centrales, es poder mirar esta cuestión de la masculinidad como algo estructural, como algo que crece y que aprendemos desde chiques, digo, tanto en el caso de los varones, mujeres, u otras identidades, digo, aprendemos a ver la manifestación de la masculinidad con esas cuestiones diferenciadas, ¿sí? Entonces, poder mirarlo de esa manera nos va a permitir después pensar la intervención en el acompañamiento, también pensando en esas raíces, esto no significa que eso habilita a justificar las prácticas que después son las que vamos a trabajar o las problemáticas, pero sí permite ver que tan solo sancionando un acto de violencia no vamos a atender a las raíces que muchas veces van trabajando sobre esas expresiones, ¿sí? Para eso vamos a compartirles un video que justamente es qué es y qué no es la masculinidad, es un video muy breve, es más bien disparador, de un grupo que comienza a trabajar hace unos años en la temática de masculinidades, que es un grupo que se llama Privilegiados, dicho sea de paso lo pueden buscar también por Instagram, tienen muchos materiales como estos, y bueno, ahora les compartimos este pequeño video que nos va a servir como disparador. Mientras Claudio comparte las impresiones, las inquietudes que va generando el video, lo que decimos, el chat está abierto para que, como hizo Irene, vuelquen sus devoluciones y sus pensares y sentires, ¿sí? Que mientras vayamos pudiendo, lo retomamos. Bien, ahí lo estoy buscando. Bien, ahí lo compartimos. No se escucha, Clau. Vamos a ver si podemos generarle, porque nos habían dicho que tenía una cuestión avanzada de una opción para que se pudiera ver mejor, pero eso era si el video estaba descargado, así estoy viendo que, viendo a ver si lo podemos, si alguien entendió en el tema, sabe si puedo reproducir desde YouTube y que se escuche mejor, bienvenido a los aportes. ¿Se nos fue Julián, que era el que sabía de esto? Luciana. No, acá estoy, acá estoy. Tiene que haber una opción que es transmitir con audio. Ahí va. Ahí vamos. Vuelvo entonces a eso. Computer audio será. Bien, vamos a vamos a ver si ahora a ver si vemos mejor. ¿Se ve? Todavía no. Se escuchaba pero no se ve ahora. La tercera, vamos. Qué momento. Es para generar más intriga por el video. No sé si voy a poder. Bueno, si no, me parece que nos vamos a seguir trabajando sin el video. Sí, es una pena pero no lo estoy pudiendo compartir desde acá. Bueno, volvemos entonces, volvemos al PowerPoint. Sí. Y seguimos trabajando. Era un video fundamentalmente que trabajaba sobre estas representaciones de las que venía hablando Ale, en relación a los distintos imaginarios que hay, cómo se ve también a partir de los medios la masculinidad, cómo se asocia muchas veces a prácticas permanentemente de éxito, o a prácticas violentas, o a prácticas individuales también de competitividad. Entonces, a partir de eso comenzamos a visualizar algunos de los conceptos claves o centrales en relación a este tema. Conel es uno de los primeros que habla del concepto de masculinidad hegemónica. Y lo define como estas prácticas vinculares de género que se basan en la dominación masculina. Es decir, son prácticas sociales aprendidas que están entendiendo de antemano que la posición masculina tiene una preeminencia sobre otras identidades. Ya vamos a ver que no solamente se aplica sobre las mujeres, por eso decimos no tiene que ver solamente con una cuestión biológica, sino que tiene que ver sobre otras identidades que se construyen diferente a lo masculino. Y se basa sobre todo en esa supremacía preentendida de esa manera. Bourdieu es otro autor que habla de la masculinización de los cuerpos, que también lo define como un proceso social que vamos aprendiendo en distintas instituciones. Y entre ellos menciona fuertemente a la escuela. Y sobre esto Charagrosky y Nadorovsky hablan de tres pilares en la escuela que contribuyen a la construcción de esta masculinidad que llamamos hegemónica. Y que ahora vamos a desarrollar un poco más. Estos tres pilares son partir de una matriz de heterosexualidad obligatoria. Es decir, que en los discursos y en la narrativa cotidiana, desde el preguntarle a los varones si tenés novia o cuántas novias tenés, también se amplía en ese sentido, pero se presupone la heterosexualidad. O se naturaliza por ejemplo a los chistes homofóbicos o de lesbo o transodio. Se dejan pasar porque son parte de la cultura popular. Bueno, eso tiene que ver con una matriz de heterosexualidad que está siendo obligatoria, que está siendo más valorada que otras identidades, que otras orientaciones. La segunda es la división sexual del trabajo que tiene que ver con lo que analizaba Ale. A partir de estas distintas trayectorias. Cómo pensamos las trayectorias de vida, las trayectorias estudiantiles y las trayectorias de vida en función de los géneros. Y finalmente también un disciplinamiento corporal masculino que tiene que ver con pautas y conductas diferenciales también en las actividades de educación física, actividades diferenciadas, en el uso del espacio común, en lo habilitado o no que está a ejercer la violencia o ciertas actitudes en los varones y en otras identidades. Entonces hay un disciplinamiento que también está presente en la escuela y que es a lo que apuntamos a poder ir interpelando. Queremos mostrar algunas estadísticas que hablan de esta problemática, de la problemática de la masculinidad. De los efectos podríamos decir de esta masculinidad hegemónica. Como dijimos, la masculinidad se entiende como una una superioridad preasumida sobre las las identidades femeninas, feminizadas. Podemos decir que ser varón es distanciarse de no ser una mujer, de no ser un niño. Es como poder distanciarse de eso para decir no, soy varón, tengo esa superioridad. Todo esto estamos hablando en órdenes muy implícitos, muy sutiles y muy a veces sin ser nombrados como tales. Pero digo, algunas encuestas, por ejemplo, esta encuesta de la ONG Capicúa del 2014 que entrevistó a 2.200 estudiantes dice que el 77%, o sea, todo lo que no está en blanco, presenció o conoce situaciones de agresión definidas como acoso escolar. Y dentro de las principales cuestiones que están como causas aparece la apariencia física, en segundo orden la orientación sexual por la identidad de género y después otras situaciones de agresión. Es decir, que aparece esta cuestión de lo físico o de la identidad de género como causa de las situaciones de agresión. Seguimos en la próxima data. Otra de las encuestas, en este caso la ONG 100% de diversidad y derechos, mostró que el 76,2%, de nuevo, todo lo que no está en blanco, escuchó comentarios despectivos. Y el 68%, es decir, la gran mayoría, manifestó sentirse inseguro en la escuela por su orientación sexual. Es decir, de nuevo aparecen estas cuestiones de la supremacía de cierta identidad o cierta orientación sexual por sobre otras y se enmarcan en las trayectorias. Bien, y finalmente una encuesta del año 2012, una encuesta mundial de salud escolar de adolescentes entre 13 y 15 años analiza la aparición de lesiones por agresiones en adolescentes en la escuela sufridas en el último año. En esta, a partir de este análisis, los varones superan a las mujeres en tres ítems, es decir, en tres situaciones. En haber sido atacados físicamente al menos una vez, en haber participado de una pelea, o en haber sido agredidos de gravedad al menos una vez. Es decir, esto está mayormente marcado en varones. Y ahora vamos a aclarar algo con una de las, con una frase que nos parece esclarecedora también, y lo vamos a seguir trabajando, es que podemos consignar que si bien los varones en este caso sufren, digamos, de estos costos de agresión, muchas veces es a mano de los mismos varones, de otros varones, que transitamos esa cuestión de la competencia permanente. Entonces, esta es una de las frases de Méndez Dís, que para encuadrar un poco la cuestión de los costos y de los riesgos en las prácticas de género, dice, la exposición al riesgo es una de las características que se asocian con los estereotipos típicamente masculinos. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Pero la diferencia dice que los varones buscan el riesgo, nos vemos permanentemente forzados a validarnos como varones, poniéndonos, yendo un poco al límite de nuestras posibilidades y de competir con otras, con otros varones. A diferencia de lo que les sucede con las chicas, a quienes el riesgo les pasa. Y la diferencia entre buscar el riesgo y que te suceda con el riesgo. Digo, esto para poder encuadrar que cuando hablamos de estas cuestiones basadas en el género, estas disparidades de poder terminan posicionándonos en lugares muy diferentes en las prácticas de violencia. Si bien muchas veces los varones somos, y lo vamos a analizar, somos víctimas de esas mismas situaciones de violencia, muchas veces eso tiene que ver con esta puja permanente por la superioridad del varón más varón, por así decirlo, del macho de la manada podríamos también decir, y en el caso de las identidades de mujeres u otras identidades sufren permanentemente ese riesgo que está presente en la vida cotidiana, sin buscarlo, sin ser parte de esa competencia. Entonces, para pensar en cómo influye esto en las trayectorias estudiantiles, vamos a analizar esta construcción de la masculinidad hegemónica desde cuatro planos. Por un lado, pensar cuáles son estos mandatos de la masculinidad hegemónica que ya han salido un poco con lo que venimos charlando y lo que venía contando Ale desde la crianza. Reflexionar que hay una masculinidad que es normativa, es decir, una masculinidad que es la correcta, o la que se aspira a hacer, y hay masculinidades subordinadas, es decir, masculinidades que tienen menos valor en este esquema de la masculinidad hegemónica. Que eso va a acarrear diferentes privilegios y costos de esa masculinidad, y que también aparece la violencia como algo estructural y la complicidad entre pares. Esto para pensar algunos de los patrones en los que esta masculinidad se pone en juego. Bien, seguimos avanzando, tratando de hacerlo lo más rápidamente posible. Acá sí me gustaría, Ale, ir a las... Vamos a dejar de compartir, vamos a ir a la consigna que hablaba de las características que observaron. Si querés, lo comparto yo. Ale, mejor, pues yo no las... No puedo. Bien. Vamos a ir a las características que ustedes marcaron en ninguna de las consignas que tienen que ver con las características típicamente masculinas. Entonces, vamos a buscar... Características de los varones. Bien. Para poder pensar qué cosas tenemos en el imaginario de las características asociadas a los varones. ¿Sí? Características personales tradicionalmente valoradas en los varones. Entonces aparece la fuerza, la decisión, la valentía, el hecho de no ser emotivo, aparece de nuevo fuertes, competitivos, musculosos, el liderazgo, la valentía, la conquista, el poder, ser fuerte nuevamente, el aguante. ¿Sí? El aguante tiene que ver muchas veces también con cuestiones vinculares y grupales, el hacer el aguante. O también el ser capaz de aguantar una violencia. El ser racional, ante todo, el proveer a otras personas, el ser heterosexual, y el éxito, como una de las cuestiones. Y fíjense, el arriesgado como una característica personal. Ni siquiera acá aparece lo que leía la frase. No es padecer un riesgo, sino correr el riesgo porque yo soy arriesgado. Es una característica constitutiva de mi ser varón. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, Ale, voy a volver a la pantalla. Bien, para pensar que sobre ese tipo de imaginarios que ustedes fueron completando, se construye la cuestión de los mandatos de la masculinidad hegemónica. ¿Sí? Entonces, aquí aparece esto, esto mismo que aparecía antes, ¿no? En el lado izquierdo de la presentación. La, el hecho de ser proveedor, el hecho de ser protector, ¿sí? De otras, de otras personas. El hecho de ser procreador, ¿sí? Ser heterosexual y además tener hijos, no, quien procrea desde ahí. El hecho de ser autosuficiente, y esto lo vamos a ver que es muy importante para después pensar prácticas que vayan desarmando esta escena de masculinidades, generalmente el varón se piensa solo, ¿sí? Y tiene los conflictos pero tiene conflictos solo. O si se agrupa, se agrupa para para imponer algo, para manifestar algo, pero a veces es difícil encontrarse en el padecimiento y decir necesito de otras, ¿sí? La autosuficiencia parece como algo parte de los mandatos. Y la restricción emocional, que alguien lo ponía, también, no ser emotivo. Y la seguridad ante todo, ¿no? Y esto se relaciona con Rita Segato, menciona seis potencias vinculadas a la masculinidad hegemónica, está todo vinculado, ¿no? Pero es esta potencia intelectual, económica, política, sexual, bélica y moral, ¿sí? Digo, todos estos mandatos están siempre de alguna manera, y cuando analizamos después por qué el varón siempre está buscando tener la razón, o está buscando explicarle a las mujeres o a otras identidades cómo es la cosa, cómo se tienen que hacer las cosas, bueno, parte de esta raíz que se alimenta permanentemente, ¿sí? Es una misma lógica que todo el tiempo está marcando de nuevo la simetría, ¿no? Es decir, yo, y algo que se analiza también es que en las trayectorias de los varones muchas veces se intenta la búsqueda al menos de desplegar alguna de estas seis potencias, ¿sí? Si no lo logro en lo económico y en mi vida no está ese éxito, bueno, lo voy a buscar y ser el mejor intelectual que pueda ser, ¿sí? Y si no lo logro hacer, bueno, voy a tratar de sacar chapa, por así decirlo, de mi potencia sexual, bueno, esta cuestión de estar permanentemente validando esa superioridad o ese ascenso permanente, ¿no? Es una presión altísima que tenemos los varones, por eso es interesante analizarlo estructuralmente porque con eso cargamos también todo el tiempo, ¿no? Para poder después pensar sobre qué prácticas podemos desarmar esas cuestiones. Bien, y esta masculinidad y estos mandatos van configurando lo que se llama, lo que vamos a ver a la izquierda, como una masculinidad normativa, ¿sí? Es esa masculinidad como debe ser, y ciertas otras masculinidades de menos valor, ¿sí? Dentro de la masculinidad normativa tenemos lo que es la potencia, la competitividad, la heterosexualidad, el liderazgo, la seguridad, la racionalidad, la fialdad, la conquista, la impulsividad, ¿sí? Y podemos ya graficarnos, ¿no? De varones que conozcamos, grupos, ¿cómo aparece eso mayormente valorado? Y algo que viene a dar descréditos, ¿sí? O que viene a problematizar, inclusive, esto va a estar a poner en duda, ¿qué aparece cuando uno dice poner en duda la masculinidad de alguien? Y bueno, probablemente aparecen todas estas nociones de estas masculinidades subordinadas, ¿no? Un varón que es sensible, un varón que se aboca a los cuidados, ¿no? De su grupo familiar, un varón que habita la masculinidad, pero de una diversidad sexual. Estamos hablando, podemos hablar de una persona que tiene orientación homosexual, o que, por ejemplo, puede ser un varón transgénero, ¿no? Es decir, una persona que nace con genitales femeninos, pero que se reconoce varón. Bueno, esa es una masculinidad que está subordinada, que no es de tanto valor como las otras. La posibilidad de adaptación, la calma, la inseguridad, el cuidado estético en un varón es visto como algo menos valorado, si bien eso va cambiando, pero mayormente está mal visto, ¿no? La emocionalidad, la empatía, la pasividad. Y en esto me quiero traer una frase de Luciano Fabri, que él hace un paralelismo entre la famosa frase de ahí se me fue la autora feminista, que dice no se nace mujer, se llega a ser si me tiran el dato de quién es, porque se me fue ahora, que es la pareja esa. Bueno, ella dice, estás muteada, Ale. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que dice, ella dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo, está analizando esta cuestión de la construcción que hacemos durante toda la vida, en el caso de las identidades femeninas, para llegar a alcanzar eso, y hace una variación Luciano Favri, que dice, no se nace varón, ni se llega nunca a hacerlo. Y con esto está diciendo cómo el mandato de la masculinidad siempre está un poquito más allá, hay una masculinidad idealizada por el que todo el tiempo nos estamos sacrificando para hacer, o compitiendo con otros, o revalidando, ¿sí? Entonces, digo, en esa escalada se configuran estos distintos tipos de masculinidades, ¿no? Porque siempre hay una competencia por quién es más varón que quién. Pasamos a la que sigue. Bien, y este equipo de trayectorias van configurando ciertos privilegios y ciertos costos. Cuando hablamos de los privilegios decimos cuáles son esas oportunidades, esas situaciones en las que nos vemos atravesados de las identidades que nos reconocemos como varones frente a otras identidades y orientaciones sexuales. Lo había mencionado un poco Ale en una de las diapositivas anteriores. La libertad que yo tengo como varón de movimiento, por ejemplo. Es decir, mi posibilidad de moverme en la calle con una libertad mayor, ¿sí? Porque no estoy siendo de alguna manera objetualizado o no estoy siendo perseguido, después vamos a ver que también entre los varones esto pasa, pero mayormente tenemos mayor libertad de movimiento público que muchas otras identidades, las libertades de decisión al momento tanto de los cargos jerárquicos que se van ocupando como también la posibilidad de decidir sobre alguna cuestión económica o política. Bueno, sabemos que están mayormente atribuidas a los varones por toda esta estructura que ya mencionamos antes, ¿no? Por esto que vamos aprendiendo desde chiquitos, digamos, a ser quienes toman las decisiones, a liderar, ¿no? La profesión de que seamos líderes de nuestros núcleos y eso muchas veces como dijimos en un momento se contrapone o intenta disputarle también a otras identidades la explicación de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Bueno, y otra de la libertad es la libertad sexual, que si bien entendemos la sexualidad en un sentido amplio, pero digo, en el sentido de las prácticas sexuales hacia otras o con otras personas, todo el tiempo se está promoviendo en las identidades masculinas esa libertad, ¿no? Esta cuestión de cuántas novias tenés y que parezca gracioso preguntarle a un niño eso, cuando muchas veces a la mujer, por ejemplo, se está preguntando por si tiene un noviecito, si está esperando a su príncipe azul, en el caso de los varones se promueve todo el tiempo esa libertad sexual y esa producción sexual, que después vamos a ver cómo también nos genera un peso en ese sentido. Bueno, lo ponemos al lado de los costos, vamos a tomar un poquito de agua, lo ponemos al lado de los costos y hacemos la salvedad que hicimos antes, ¿no? Estos costos no tienen que ver con una cuestión de que el sistema es igualmente violento para todas las identidades, entonces los varones también somos perjudicados por eso, entonces, digo, no tiene que ver en el sentido de emparejar lo que significan las violencias de género o estos privilegios de mayores libertades con estos costos, no están en igualdad de condiciones, lo que queremos decir es que estos costos muchas veces vienen, son como daños colaterales a este exceso permanente, a esta competencia permanente, a esta cuestión de ser arriesgado todo el tiempo, bueno, eso acarrea ciertos costos, porque desde nuestros mismos privilegios estamos disputándonos con otros varones o con otras identidades siempre de ser más, de estar aparentando siempre más, dice Rita Segato que la masculinidad es una condición que se está reactualizando todo el tiempo, yo tengo que estar demostrando todos los días que yo soy varón, entonces en esta reactualización, en esta corrida por eso, aparecen problemas de salud que muchas veces tienen que ver también con la imposibilidad de asumir el propio cuidado, podemos ver a todas las edades, porque como dijo Ale, el cuidado quedó a cargo de mi pareja o de mi mamá o de mi hermana o de mi hija, pero no puedo hacerme cargo yo de mi propio cuidado. Las políticas punitivas eso tiene que ver con cuestiones de problemas con la ley y demás que terminan impactando también en los costos, muertes violentas que muchas veces o en la mayoría de los casos en las estadísticas muchas veces los varones encabezan también o tienen grandes números de homicidios pero es a manos de otros varones. Las enfermedades de transmisión sexual lo ligamos con las libertades sexuales que decíamos antes, los accidentes por esas imprudencias o por esos riesgos reservados o las autoalesiones. Bien, pasamos a la que sigue, vamos a como verán vamos a una velocidad muy grande pero porque queremos llegar a poder compartir esto y poder llegar a ver también qué situaciones o qué frases a ustedes se les presentan en el cotidiano. También les invitamos a que si aparece alguna consulta en relación a lo que estamos hablando lo puedan escribir en el chat porque nuestra idea es si lo podemos retomar también ir compartiéndolo y de paso agradecemos a Luciana que nos dijo ahí las indicaciones para el video ya no vamos a poder volver ahí pero agradecemos eso. Bien, y aparece esto de la violencia que lo queremos poner acá porque muchas veces de la violencia estamos generalmente atentos a las situaciones a la punta del aire digamos a las cosas que aparecen, que emergen y que fuertemente aparecen la violencia de unos de unas personas sobre otras pero digo para pensar en este caso a la violencia como algo estructural en el caso de los varones la violencia se está atravesando las pautas de la violencia entonces ya desde chico se nos se nos enseña digamos que la violencia es el modo a partir de lo cual yo obtengo lo que estoy deseando el modo en el cual resuelvo un conflicto o una disputa con otro par o con otra persona y voy naturalizando esa desigualdad de tareas que contaba al principio que es una violencia en sí entonces en esa simetría en esas violencias crecemos entonces comienza a ser algo estructural algo que por momentos ya dejamos de ver donde está la violencia la prueba de eso es el día de hoy cuando queremos charlar sobre estos temas la dificultad muchas veces de muchos varones que en muchos casos puede ser por negligencia por no querer perder privilegios pero en muchos casos es por no poder ver que uno está repitiendo está reproduciendo prácticas violentas porque aprendió a ser varón de esa manera el modo de la vinculación con pares también está atravesado por la violencia los juegos que muchas veces tienen de riesgo pero tienen de la competitividad con el otro o tienen estos roles o rituales de iniciación que muchas veces para ingresar a un grupo es si me pego con tal o no me pego o si me la banco o si tengo aguante como lo dijeron en algún momento entonces inclusive en las prácticas grupales termina siendo una cuestión de compañerismo ser copartícipe de una práctica de violencia con otro grupo o estar cuidando en la espalda del compañero en términos violentos entonces para pensar cómo la violencia es el lenguaje común es el código común y acá aparece esto que decíamos antes de Rita Segato que es esta revalidación permanente de la pertenencia al grupo de varones esta reafirmación de la condición masculina frente a pares y a otras identidades cuando yo me demuestro varón me estoy mostrando frente a otras identidades y estoy afirmando mi condición de varón hétero cis todas esas cuestiones que dijimos de preeminencia de la condición masculina pero fundamentalmente hay una revalidación que yo estoy haciendo frente a frente a mis pares varones son mis mismos pares los que están viendo si yo me solidarizo con algún cuidado o si me mantengo fuerte son mis mismos pares varones los que están viendo si pasa una mujer al lado mío y si yo soy si la miro con deseo o no o si pasa un varón y lo miro con deseo o no y entonces nos estamos controlando son los mismos pares los que los que están validando y y de alguna manera controlando ¿sí? siendo los los sensores los veedores de la masculinidad entonces todo el tiempo la demostración es hacia otros es hacia otros pares y aparece acá la complicidad machista la complicidad entre pares que tiene que ver con estos con estos mismos acuerdos grupales y esto nos da conceptos y pautas para trabajar grupalmente pero en términos de no perder el estatus quo que da la masculinidad y no bajarme y no pasar a tener una masculinidad subordinada terminan siendo prácticas terminan habilitándose prácticas de complicidad es decir prácticas de naturalizar las las violencias o de fingir que no las veo o de hacer caso omiso porque bueno no es mi amigo no es para tanto porque si yo me muevo de ahí si yo digo che esto está mal che esto lo tenés que rever che que estamos haciendo podés pasar a la traición a la traición sobre la manada a la traición sobre la estirpe de los varones entonces cuando uno hace un corrimiento desde ahí tiene esa alerta del resto de los grupos de los varones poder trabajar sobre estas bases y poder trabajar sobre otras formas de ser varones hace que las prácticas no se perpetúen por esta cuestión de seguir perteneciendo porque cuando trabajamos sobre todo con adolescencias la cuestión de la identidad de quién soy de cómo me defino está en la punta de la lengua está todo el tiempo demostrándose entonces poder desarmar estas cuestiones de complicidad hacen también a desentramar ciertas prácticas violentas dice que no tiene sonido no sé si me mutié o si se me está funcionando bien o puede ser un viejo mensaje el video puede ser el resto me escucha bien se me está escuchando bien ¿verdad? sí, sí, sí quedó perfecto bien vamos entonces ya estimamos para para terminar y media enseñar nuestra idea así que vamos avanzando algunos puntos desde dónde pensamos el acompañamiento en función de todo lo que estuvimos hablando bueno a partir de considerar esto de dónde podemos pensar el acompañamiento a la socialización de las identidades masculinas y del grupo en general porque esto no es solo destinado a varones a quienes consideran varones sino para pensar lo estructural una de las cuestiones es poder hacer esta reflexión esta lectura crítica sobre los mandatos sociales poder mirar qué están diciendo en los discursos sociales en los medios masivos de comunicación qué es lo que se dice en la calle en la familia sobre estas cuestiones aprendidas del ser varón y poder hacer una lectura crítica en función de estas desde esta perspectiva de género como va marcando desigualdades poder problematizar el humor con las prácticas de discriminación yo me acuerdo en una reunión nos decían uno de los docentes si yo tengo que interrumpir a la clase cada vez que escucho la palabra puto para intervenir y decir y hacer una aclaración y se tengo que intervenir cincuenta veces en la clase entonces la reflexión era no intervengas cincuenta veces en la clase pero al finalizar la clase o una vez por semana o una vez al mes problematicemos de dónde está surgiendo ese calificativo a qué intenta decir o qué intenta marcar la descalificación por una orientación sexual de esa manera también interpelar el origen como decía Ale en un momento interpelar la raíz de estas prácticas violentas más allá de condenar el acto de la violencia en sí que podría ser de cualquier persona sobre otra persona y eso es condenable pero poder interpelar cuando esas violencias tienen que ver con esta cuestión de agruparme como varón o imponerme como varón sobre otros varones intentar validarme todo el tiempo desde ahí o de la misma manera que lo pensamos muchas veces relacionada al género cuando la raíz de esa violencia tiene que ver con cuestiones de orientación o de identidad sexual bueno, lo mismo poder problematizarlo el reconocimiento ahí no sé si alguien puede mutear si Elba es la posibilidad de mutearte porque se escucha tiene encendida la cámara y el micrófono quizás Ale vos tenés también la posibilidad de mutearlo ahí está gracias gracias Elba bien el reconocimiento de los varones como sujetos de género nosotros como varones generalmente nos reconocemos autosuficientes nos reconocemos aprendemos a sabernos solos exitosos en busca de nuestros derechos pero rara vez nos podemos ver como atravesados por estas cuestiones juntarnos con otros varones y poder decir che, a mí también me está pasando esto a mí también me cuesta esto a mí también siento que me quitaron este tal o cual derecho de poder expresarme por ejemplo poder expresar un cuidado generalmente no nos vemos como atravesados por estas lógicas desde la crianza porque generalmente también nos pone a cuestionar nuestros propios privilegios pero bueno poder pensarnos atravesados también como sujetos dentro de este gran sistema de género es un punto que puede ayudarnos y también poder pensar modelos de masculinidades diversas que están apareciendo que están pudiendo visibilizarse que tienen que ver con la masculinidad habitando la diversidad sexual y las múltiples variedades de masculinidades que hay pero bueno poder darle espacio a que aparezcan esas otras cuestiones esas expresiones de una masculinidad que habite la sensibilidad que habite la posibilidad de una mayor libertad siempre en empatía con los otros y sobre eso poder pensar por ejemplo esto son como cuestiones para ir pasando un poco más a la práctica en el modo de la resolución de conflictos abrir espacios de escucha de validación de la expresión de los propios sentimientos sin por eso pasar o dejar de escuchar digamos a todas las voces que están atravesando esa situación como dijimos los varones aprendemos a socializarnos desde el conflicto por imposición bueno poder problematizar eso y que haya un aprendizaje un reaprendizaje de la comunicación desde un encuadre no violento que se sepa que cuando estamos trabajando grupalmente no se van a tolerar prácticas de violencia que no significa reaccionar y expulsar a la persona sino poder problematizar cuando esto sucede y ante una situación de violencia poder repreguntar al grupo si están de acuerdo qué piensan sobre esta situación poder habilitar otras voces desde un encuadre cuidado y poder después encuadrar el marco de derechos poder hacer propuestas que interpelen la dinámica competitiva buscar dinámicas cooperativas y ver qué pasa con ese trabajo grupal poder pensar también voy a la última y después paso acá quiero decir al último renglón diferenciar el debate entre las ideas y las creencias y las prácticas esto es muchas veces tenemos muy claro que todos somos iguales que no debe haber violencia que cualquier identidad que cualquier identidad de género tiene derechos y con el que vivimos en un mundo diverso lo tenemos claro como ideas y en un debate probablemente estemos de acuerdo pero a veces muchas veces cuando ponemos en juego por ejemplo algún juego o algún rol de interpretaciones y demás podemos claramente ver cómo las prácticas que tenemos en el cuerpo se nos imponen o en un chiste a la pasada claramente eso aparece entonces poder diferenciar las ideas de las creencias y las prácticas que muchas veces se ponen en juego cuando aparece alguna dinámica de interacción de juego de psicodrama de juego de roles con otros poder interpelar eso que tenemos puesto en el cuerpo y finalmente antes de pasar al anterior poder pensar también en trabajar a veces con espacios mixtos es decir con todas las identidades en espacios grupales porque hay muchas cosas que trabajar en común pero a veces hace falta espacios diferenciados con quienes se reconocen como varones ¿por qué? porque hay ciertas cuestiones de estas lógicas internas que a veces se habilitan ciertas vergüenzas o cierta inclusive cierta predominancia de tratar de estar por sobre para mostrarse frente a otras identidades entonces hay algunas cuestiones que eventualmente y si el grupo lo requiere es bueno poder trabajarlo solo con quienes se reconocen como varones pero ambos ambos dispositivos tanto los mixtos como estos son importantes bien y vamos a ir a lo a lo último 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 ¿querés compartir la última propuesta? que hicimos bueno comparto yo Mientras Claudio va compartiendo la propuesta ¿en qué nos metemos para como recién nombraba Claudio que daba ejemplos concretos de qué manera acompañar y abordar esto y ahí entra o traemos una herramienta metodológica y conceptual de la ESI que son las llamadas puertas de entrada de la ESI ¿sí? ¿hay alguien que abrió su micrófono? no sé bien quién es pero necesito ahí está gracias bueno estas puertas que en todos los materiales de la ESI de Nación al inicio encuentran desglosado un poco y explicado de qué se trata ¿sí? porque no vamos a ponernos a explicar detalladamente pero sí que digamos para poder generar un marco pedagógico para el abordaje institucional tanto de lo que es la integralidad como de ciertas cuestiones específicas que suceden y que hacen al hábitat institucional estas puertas son la herramienta que nos permiten pensar a la ESI situada ¿sí? ahí va a hablar entonces ¿por qué las puertas? bueno porque el abordaje de la ESI tiene que promoverse a partir de la contextualización y de la mirada crítica sobre las propias instituciones las prácticas y sus regulaciones ¿sí? y se nombran cinco puertas o tres puertas con unas subpuertas desde el vamos nos adelantamos a que este orden no tiene que ver con un orden jerárquico ni con etapas de un proceso ordenadas cronológicamente no es que se abre primero la puerta de la reflexión sobre nosotros mismos y después abrimos no la verdad es que la ESI puede ingresar a la institución sin avisarnos de un modo disruptivo con un episodio que irrumpe y eso pensar cómo lo resolvemos nos lleva a activar otras puertas o sea hay un flujo entre las puertas y eso es lo deseable y es lo esperable ¿no? Bien si querés vamos a la a la siguiente diapo la idea es poder pensar un poco cada puerta situada ¿no? con con ejemplos concretos que nos remitan a a pensar y a y abordar el trabajo sobre las masculinidades entonces cuando nos paramos en esta primera puerta que ya sabemos que no es la primera porque sea la que hay que abrir la primera sino por nombrarla en un orden la reflexión sobre nosotros nosotras nosotres mismas ¿no? equipos las personas que estamos en las instituciones desde docentes desde directivos de todo el personal que habita la institución y que la hace ¿no? entonces poder promover instancias grupales aunque no sean de toda la institución pueden ser ¿no? sectorizadas para realmente poder reflexionar y analizar críticamente las violencias naturalizadas acá nosotros les compartimos una serie de preguntitas dirigidas hacia pensar la masculinidad ¿no? que remiten a esto que estaba en las propuestas que hicimos para que completen ¿no? y a esto que nombraba Claudio de las masculinidades hegemónicas y las masculinidades subordinadas ¿no? y fíjense una pregunta tan simple como ¿le solemos preguntar a algún compañero cómo está? ¿cómo se siente? ¿sí? es un ejercicio pensarlo tal vez es una práctica muy habitual entre las feminidades ¿no? o es esperable desde las feminidades que cuenten su sentido se sienten y los hombres no este cuadro que mostraba Claudio que generalmente todas las características atribuidas a masculinidades subordinadas fíjense que son características que se le atribuyen a las feminidades entonces ¿le preguntamos cómo está? ¿cómo se siente? ¿por qué no le preguntamos? ¿qué pasa si preguntamos qué notamos cuando abrimos el diálogo desde acá desde el sentir? ¿se abre o se cierra más ese compañero? ¿sí? o mismo no lo individualicemos en uno si pensamos una dinámica una jornada de reflexión y proponemos abordarla desde empezar por lo que sentimos y nos pasa con cierta temática cierto episodio ¿quiénes son quienes toman la palabra? y entonces algo que también la es y trae a visibilizar no solamente lo que aparece sino lo que no aparece ahí también hay algo para trabajar ahí también hay información ¿sí? o sea ahondando un poquito más ¿no? ¿qué pasa generalmente cuando aparece algún algún varón ¿sí? que se anima que se arriesga pero no se arriesga desde el lugar hegemónicamente esperable sino se arriesga a entrar en un ámbito no esperable ¿no? desde cómo comparte desde cómo habla muchas veces a veces en nombre de otros varones o mismo del grupo aparecen las risas las desestimaciones ¿no? bueno esto de lo que contaba Claudio del ejemplo del puto ¿no? y de si lo tomo o no lo tomo esto mismo rige para nosotros como equipo ¿no? qué tomamos y qué no tomamos hacer silencio ante esas risas ante esas desestimaciones es un silencio pedagógico o sea estamos diciendo algo con el silencio que es un montón ¿sí? entonces problematizarlo atraerlo ¿por qué? nuevamente no por juzgar no por levantar el dedo señalador de lo que no hay que hacer sino para ir hacia la raíz para primeramente pensarnos a nosotres y a nuestras prácticas ¿sí? para desde ahí poder proponer y poder promover aprendizajes que sean significativos ¿no? para todes vamos a la a la que sigue cuando pensamos otra de las grandes o sea una de las grandes puertas es la reflexión entre nosotros mismos ¿no? la otra es la enseñanza de la ESI y en esta enseñanza se abren como tres puertas ¿no? una de ellas es lo curricular que si se quiere supuestamente es lo más conocido porque es lo que se planifica es lo que trabajamos en el en el aula ¿no? ahora cuando se trata de ciertas temáticas muchas veces es como ¿cómo lo abordamos? ¿no? o no queremos abordarlo muchas veces no nos queda otra ¿por qué? porque irrumpe por una pregunta que nos que nos descoloca ¿sí? y acá nuevamente traemos algunos preguntitas que intentan ser motores para pensar ¿sí? no porque haya que responder esto para hacer una propuesta curricular ¿no? pero pensar en qué se basa en qué está basada la construcción de la masculinidad de las masculinidades una pregunta que se puede hacer a las a los alumnos y alumnas a los estudiantes ¿no? ¿qué qué se siente que te hace ¿no? ¿qué sientes que te hace hombre? ¿qué te hace ser macho? ¿no? y y como decía Claudio abrir espacios de escucha abrir espacios de reflexión dejar que circule ¿no? porque esa es la materia prima con la que podemos trabajar y profundizar y complejizar ¿sí? un poco esto de tan tan sabido pero a veces en la práctica no del todo de que no somos les docentes los que venimos a traer el conocimiento sino que se construye socialmente ¿sí? ¿qué beneficios te da la masculinidad en tu entorno social? ¿sí? esta cuestión de los privilegios que muchas veces son no son registrados que son privilegios ¿por qué? porque están naturalizados ¿por qué? porque siempre ha sido así y los podemos pensar en el ámbito escolar y un ámbito ideal para pensarlo es en lo cotidiano ¿no? traer el hábitat cotidiano las pautas de vestimenta las pautas de convivencia ¿no? las prácticas a quién se le otorga la palabra de qué modo cómo se escucha ¿no? todo esto hace a pensar y a poder si se quiere visibilizar ciertos privilegios que están fuertemente arraigados bien vamos con la otra otra de las de las puertas que se abre cuando pensamos la enseñanza de la de la ESI es lo que irrumpe que les contamos cuando en las capacitaciones y en las formaciones trabajamos las puertas que las trabajamos siempre porque es fundamental para poder pensar la ESI situada hay que trabajar en las puertas generalmente cuando hacemos el ejercicio de preguntarnos dónde está la sexualidad en la escuela hoy la puerta que aparece más abierta y no en Buenos Aires en toda la nación ¿sí? es esta la de los episodios que irrumpen ¿sí? es como que la ESI entra sin avisar y y abriendo de repente la puerta ¿no? situaciones que realmente son disruptivas y que tal vez nos desconciertan ¿no? bueno nuevamente más que querer escapar que tal vez nos pase es pensarla como materia prima pensarla como oportunidad pensarla como material que es necesario hacerse circular como decíamos por las otras puertas ¿sí? y acá podemos pensar ¿no? cuestiones que podrían si abriríamos el micrófono poner un montón evidente que vemos cotidianamente en las instituciones que hacen esta cultura masculina ¿no? estos mandatos masculinos ¿cómo los vemos? ¿cómo los vemos que se expresan? ¿cómo vemos también que al expresarse qué es lo que generan ¿no? muchas veces en los varones que también sufren como decía Claudio estos mandatos ni siquiera quieren visibilizar que les duele que les afecta que no les hace sentir bien que no es lo que quieren ¿sí? entonces ahí viene el silencio el invisibilizarse el aislarse el esconderse y lo que suele suceder es que aparece por otro lado ¿sí? bueno pensamos e invitamos a tomar los episodios que irrumpen como como algo fundamental del trabajo escolar entendiendo que no es algo que va a desaparecer por más que lo abordemos por más que lo hagamos circular por las puertas por más que lo hagamos que lo llevemos a propuestas curriculares y planificadas siempre van a seguir apareciendo ¿por qué? porque es parte de la vida ¿sí? dentro y fuera de las instituciones si se quiere la invitación es que a que no esté siendo disruptivo todo el tiempo sino que a medida que lo trabajamos y que lo tomamos como materia prima nos permite estar anticipades vamos a la que sigue que es otra de estas áreas de la enseñanza sí cortito nomás para decir que estamos ahí ya a mitad del sí voy a decir dos cositas ni siquiera voy a leer todo después podemos facilitar el power pero bueno esta otra puerta que es la también muy abierta que es la organización de la vida institucional que es todas las prácticas hasta los ritos escolares naturalizados arraigados fuertemente y que parece que no se cambian ¿por qué? porque fueron siempre así podemos pensar en el lenguaje podemos pensar en las pautas que hay en relación como ya decíamos a los modos de hablar a vincularse a los códigos bueno mirar la institución mirar las carteleras mirar el espacio problematizarlo pensar en si no hay otras posibilidades y esas otras posibilidades vienen de pensar y de abordar y abrigar a la diversidad ¿sí? darle entrada a la institución y de qué manera podemos darle a pensar a que no estemos circulando y habitando siempre del mismo modo la institución ¿sí? siempre las filas siempre los baños diferenciados por género ¿sí? bien vamos a la última solo por nombrarla que es la puerta de las familias y la comunidad ¿sí? esto no es nuevo la ESI se vincula es un derecho también de las familias estar informades y contar con espacios de formación en relación con la ESI y hay que entender y hay que traer y hay que dialogar con que también la familia y los medios de comunicación y los otros ámbitos son espacios de formación ¿sí? entonces también hay que traer esto a la institución muchas veces los estudiantes lo traen nosotros mismos ¿no? bueno ¿cómo trabajar con esto en vías de tender puentes ¿no? en vías de poder también invitar por ejemplo a las familias a pensar en si es posible ¿no? ser de otros modos ¿sí? ser masculino que ser masculino si se puede dejar agradecerlo o serlo de otro modo obviamente todo esto contextualizado en espacios de sensibilización y de formación ¿sí? bueno quedó un poco corto y tal vez esto como desmembrado pero hay mucho material para trabajar sobre puertas sobre ESI y sobre masculinidades acá les dejamos solamente dos materiales ayeres al final están pensados está de el INADI inclusive que tiene varios artículos para pensar y reflexionar en torno a las masculinidades y los discursos de odio bueno vamos a cerrar acá porque ya son y media disculpen el apure pero queríamos meter todo y era un montón de todas formas si hay cuestiones para devolver para preguntar en el chat por lo menos que puedan circular las inquietudes agradecer intentamos comprimir todo lo que podíamos para que le sirva como herramienta no nos quedó tanto nos quedó tiempo para para compartir el intercambio perdón pero bueno hicimos lo posible del tiempo igual si alguien quiere hacer alguna pregunta adelante claro tampoco tiene que ser tan tajante ¿no Diego? puede haber unos minutos más nos gustaría escuchar bueno cómo les resonó qué es lo que más les resonó de todo esto sabemos que es un montón de información pero bueno nos parecía importante tal vez abrir la mayor cantidad de puertas para ver qué es lo que a cada quien le convoca y que lo puedan tomar y continuar al respecto de los materiales que compartimos hay una página del Instituto de Masculinidades y Cambio Social que tiene muchos materiales para buscar si lo buscan lo voy a copiar acá en el chat para si quieren interiorizarse así como está ese manual que va que goza un poco el material que estamos trabajando buscarlo por internet que tiene muchos materiales para trabajar masculinidades ahí lo compro el chat está muy quieto yo lo estoy viendo bueno igual mientras esperamos quien se anima si es que aparece alguien queremos agradecerle a Diego a la UNIPE por la invitación queremos nombrar a nuestro equipo del CFP que somos más que nosotros dos está Magali está Leandro está Lili que es quien nos coordina Irene bueno agradecerles a todos por la invitación por el espacio por la posibilidad bueno si me permiten yo nuevamente les agradezco les agradezco a la UTE a ustedes dos por el tiempo el esfuerzo y sobre todo bueno a todos aquellos que aceptaron nuestra propuesta y decidieron venir y participar de este interesantísimo taller muy apropiado para todos para los que estamos en la invitación en la educación para los que somos varones para 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 pensarnos para pensar en el nuevo mundo así que muchas gracias ahí aparecen gracias Gabriela Luciana muchas gracias bueno y también como otro de los espacios también dijimos privilegiados también tiene varios materiales para pensar disparadores también es otro espacio de Instagram de YouTube donde pueden buscar videos bueno muchas gracias muchas gracias por el espacio y bueno nos seguiremos encontrando el camino nos vemos nos vemos gracias gracias luego